La verdad es que hay una persona que está teniendo, pero de todas maneras, a nosotros, 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 ¿verdad? Sí, bueno, nosotros nos manifestamos en abierto rechazo a la postura y la conducta del secretario de Agricultura del gobierno federal, en virtud de que Sinaloa es un estado que abastece al consumo nacional de alimentos y no recibe trato que se ocupa y se necesita y se requiere en el apoyo a los corruptores, tanto privados como sociales, y venir a un evento de carácter privado con una agenda que no consideran incluye escuchar y atender a los productores. Pues esos son eventos que lamentablemente no dejan a los sinaloenses y a los productores un mensaje de preocupación o que el gobierno federal se preocupe y tenga interés por atender sus necesidades, sus requerimientos y de dar respuesta al apoyo que están demandando para seguir siendo un estado productor y un estado que ayude a la necesidad alimentaria que tiene este país. Por lo tanto, nos parece que el secretario de Agricultura no debió haber dejado de lado la atención a los productores. ¿Qué requiere ahora que los productores siguen demandando del gobierno federal esos apoyos que están requiriendo y que se tomen medidas? Y si esto obliga a que el gobierno federal se pare el cargo al secretario, pues que lo haga. Que lo haga porque no es un asunto menor no atender a los productores de un estado como el nuestro. Gracias por ver el video.